En la deferencia tendremos el doctor Carlos Fara, politólogo y titular de la Ciencia Internacional de Consultores Políticos. Carlos Mario, saludos a la vez, por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Mario? Buenas noches. Bien, aquí estamos. Bueno, creo que usted estaba en línea, hice un resumen de lo que acababa de suceder hace 15 minutos, ahora 20 minutos en el Senado, que era lo que se esperaba, pero bueno, que hay mucha tela para cortar de cuáles van a ser las reacciones ahora de oficialismo y esta supuesta crisis interna que se ha generado. Así que bueno, el panorama ya está hecho, yo he hecho una simple fotografía de lo que está sucediendo a las 20 de hoy, de este jueves 14 de marzo. Bueno, queremos escuchar su palabra, Carlos. Bueno, a ver, primero, tal cual usted lo anticipó, Mario, era esperable que esto sucediese, porque en el momento en el cual se juntan los votos para el coronel es porque estaba finiquitada, digamos, la posición mayoritaria, ¿no? Eso por un lado. Segundo, que bueno, es cierto, ahora tiene que pasar por diputados. Ahora, el DNU tiene dos amenazas. Una es el Congreso, la otra es la justicia. Buena parte del DNU está cuestionado en la justicia hasta que no se pronuncie la Corte Suprema, con lo cual es medio un DNU herido de muerte, no es un DNU plenamente vigente. Entonces, en ese sentido, el presidente pudo haber evitado esta cuestión, por ejemplo, aceptando la propuesta de la senadora Lozada, de la UCR, que le proponía convertir el DNU en una ley para evitar la discusión de lo legal, y que después la ley, bueno, tuviera las modificaciones que fueran necesarias, ¿no? ¿Nadiega de espejo? Claro, exactamente. El gobierno no aceptó eso. Creo que, para mi gusto, es un error conceptual pensar en que esto es la opinión pública versus la casta, digo, en el sentido de que ese DNU es enorme, tiene un montón de cosas, no es un punto particular exclusivamente de discusión. Me parece que, además, hay que ser muy cuidadoso porque todos sabemos que la opinión pública hoy está de un lado, mañana está de otro, porque es volátil, mucho más en una situación de crisis grave, como está la Argentina. Y, bueno, y además, porque esta configuración del Congreso no es una decisión de nadie en particular, fue lo que votó la sociedad el año pasado, ¿no? Bueno, claro. En todo caso puede decir que por ahí no fue una buena situación, que el sistema político argentino quedara más fragmentado que nunca desde el 83. Bueno, pero fue lo que decidió la gente. Entonces, en ese marco, digo, me parece que el presidente puede decir todo lo que quiere, etcétera, pero la verdad es que con muy poco poder, porque es el presidente con menos poder desde el 83, o negocia, o está claro que a golpe de DNU ya no va a poder gobernar, ¿no? O se traba en la justicia, o se va a trabar en algún lugar del Congreso. Y entonces, digamos, todo esto lleva a una cuestión que es un presidente, si pasa el tiempo y está desempoderado, entonces Córdoba puede acelerar un proceso de desgaste innecesario. Yo creo que el gobierno debería haberse propuesto tener pequeñas victorias para ir mostrando, digamos, cierto progreso. Ahora se metió en un plano de confrontación del cual no es fácil de salir. Estamos hablando, en pocas palabras, de lo que se considera como legitimidad de origen versus legitimidad de gestión. Totalmente, porque además, digo, pensar la inflación en la Argentina es una cosa difícil, lo sabemos de memoria, pensar que eso se hace de la noche a la mañana es una fantasía, además de recortar el gasto y bajar el déficit, etc. Hace falta reformas estructurales en Argentina, no caben dudas. Esas reformas estructurales se pueden hacer votándolas en el Congreso. Es así nuestro sistema, para bien o para mal. En todo caso, se podrá discutir, porque después además queda una discusión, va a quedar seguramente una discusión en algún momento en la Conte Suprema, que no es la Conte Suprema de Menem, digamos, es decir, que tenía una Conte Suprema a favor que le aprobaba lo que necesitaba. Entonces, todo ese cómo... Llamada a la escribanía con el enojo de los que se escriban. Exactamente, sí, que es el poder legislativo, el ejecutivo y la Conte Suprema, digamos, todo en mano de una misma cabeza política, vamos a decir así. Con lo cual, digo, la verdad es que no ser realista en una situación tan delicada, puede ser que las mejores intenciones terminen en la nada. Usted mencionó justamente el resultado electoral. Daba la sensación, creo que alguna vez lo mencionamos, yo se lo mencioné, que de hecho se estaba dando una cosa muy curiosa, ¿no? En un país tan presencialista como el presente, hay tras fragmentación desde el punto de vista de la representatividad que tiene cada fuerza en el Parlamento, que se estaba dando de hecho como una suerte de choque entre un juego parlamentario con un juego presencialista y, bueno, evidentemente, tanto el plano podría haber una coalición, ¿no? No una coalición, sino una coalición. Claro. Totalmente así. la sociedad decidió darle a mi ley solo la presidencia. No le dio ni el Congreso ni las gobernaciones en un país federal. Bueno, esta es la resultante. Esto puede llevar, obligar a un gran juego de consenso, lo cual sería maravilloso, o puede terminar, digamos, todo en una gran confrontación política sin destino, con todo lo que eso implica desde el punto de vista de las expectativas para lo económico, ¿no? Digo, por supuesto, no es gratuito, ¿no? No hay conflicto político independiente, digamos, de consecuencias económicas en una crisis como la que tenemos, ¿no? Bueno, muchas veces hemos dicho de estos micrófonos que los mercados votan todos los días, ¿no? Totalmente así, y además, digo, los mercados buscan, digamos, los primeros que buscan son negocios de corto plazo, digo, si mi ley luce entusiasmante desde el punto de vista de las ideas, pero luce débil en la comprobación política de la capacidad para hacer los cambios, pues quedará, digamos, como una suerte de buenas intenciones y nada más. Yo decía en apertura, porque hay trascendidos en este aspecto, que ya como plan B, el oficialismo, lo que tiene previsto es justamente si bien no mandar todo, como decía la senadora Rosada, en un proyecto de ley espejo del DNU, si a lo mejor ponga fragmentada muchas leyes, se dejaba trascender como que lo vamos a hacer bailar y van a tener que trabajar las dos cámaras en todos los temas que estaban incluidos en ese DNU o incluso en la ley no sé si incluso habrá todavía una nueva instancia de negociación con los gobernadores que según los trascendidos también en las últimas horas también tenían un ida y vuelta con algunos legisladores por algo, algunos 25 votaron por supuesto a favor del DNU, ¿no es cierto? Está claro, yo creo que además atrás de esto digamos está claro, yo creo que el gobierno paralelamente ayer había tenido una pequeña victoria al evitar una sesión en diputados por la actualización jubilatoria, ¿no? Está claro que el gobierno tiene alguna capacidad de maniobra, por eso digo esto pasó en el Senado, pasa a diputados y digo probablemente por ahora no pase nada, claro, no pase nada en tanto y en cuanto progresen otras conversaciones sobre cosas que necesitan las provincias y no, por ahí digamos los gobernadores en algún momento se juntan y deciden hacer caer el DNU por completo en el Congreso, ¿no? En una situación totalmente inédita. Entonces digo, desde ese punto de vista el gobierno no sé si tiene del todo claro cómo tiene que seguir su estrategia para adelante pasaron hasta acá 90 días y el gobierno no tiene una sola ley, ¿no? Ni una simple moratoria que la tiene cualquiera ni un blanqueo ni nada, no tiene ni una ley de ministerio, no tiene nada. O facultades o facultades extraordinarias como hubieron tantos otros gobiernos como el, no sé, Álvaro Hernández. Claro, totalmente así, con lo cual uno dice, bueno, al final uno dice ¿qué es el cambio? ¿no? Si tarde o temprano alguna parte de la asociación se va a preguntar cuánto cambio está habiendo si el cambio finalmente no progresa en el Congreso. O sea, hay una, tiene una oportunidad todavía, o sea, usted piensa que todavía, o ya incluso esta caída del DNU hace caer también una posible reedición de la ley ómnibus en conjunto, separada, fragmentada, y también el pacto de mayo. No, a ver, oportunidades hay todos los días si se las maneja adecuadamente, ¿no? Yo como, me parece que esto recién empieza, digamos, lo que pasa que bueno, digo yo, si yo voy y propongo un imposible y usted, digamos, se lo propongo dos veces un imposible y usted en algún momento se va a cansar, digo, llega un momento que no va a querer hablar más conmigo, ¿no? O sea, eso le pasa a cualquier ser humano. Entonces, digo, me parece que el problema es, ok, el gobierno aprendió, no aprendió de lo que pasó con la ley ómnibus. Bueno, va a mandar una nueva, más acotada, etcétera, etcétera, pero hasta donde uno tiene información, el gobierno quiere volver a insistir con una ley al libro sabado. Los bloques dialoguistas le dicen, no, así no te la puedo votar. Entonces, digo, hoy va camino a que se trabe de vuelta, ¿no? Va camino a que se trabe de vuelta. Creo que ayer algunos gobernadores le hicieron un guiño al gobierno diciendo, ok, como estamos negociando, te vamos a dar una mano, vamos a evitar la sesión en diputados. Pero eso, si la semana que viene los gobernadores llegan a la conclusión de que esto no va a ninguna parte, por ahí se reactiva diputado y eso es la historia. Cambia la historia, digamos, la semana que viene. Todo eso, en el marco del horizonte del 25 de mayo, pues puede llegar el 25 de mayo y en el mejor de los casos todo el mundo se sacará una foto y firmará un papel que no sirve para nada, porque letra muerta. Porque una foto se saca cualquiera, no cambia la historia. El tema es si hay un acuerdo político detrás que sostenga la foto y la firma del papel. Si no, eso en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos se irá el presidente solo el 25 de mayo, insultará a la casta diciendo que no lo dejan gobernar todo lo que quiera, pero sigue sin tener instrumentos de avance del cambio. Hay otro tema, Carlos, que evidentemente esto dejó algunas queridas internas, por lo menos que se han tratado de minimizar presuntas diferencias entre Millet y Villarroel, incluso por lo que pasó en el Senado también muchos de los legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical también le han dado espalda a uno de los senadores que además es nada más y nada menos que el presidente del Comité Nacional, pero no solamente en el discurso, sino por ejemplo en la votación por la posibilidad de postergar 15 días, votaron diferente a muchos. O sea que hay algunos que están quedando descolocados, o sea, el radicalismo como de costumbre que hay en medio de todo eso medio descolocados, ¿no? Sí. Sí. Ahí la gran diferencia está por lo menos hasta donde he empezado a ver datos. Obviamente los senadores por Mendoza y por Corrientes votaron a favor digamos del DNU. ¿Por qué? Bueno, porque está la realidad que los aprieta en el medio de una conversación y una negociación con el Gobierno Nacional. Eso tiene racionalidad política. Gusto es un senador opositor que no está ligado a ningún gobierno, una gestión. Entonces, digamos, obviamente reflexiona de otra manera. No sé qué habrán hecho los de Jujuy, sospecho que los de Chaco deben haber acompañado también a favor del DNU. Habría que ver qué pasó con los de Santa Fe. Pero bueno, en definitiva, ahí está un poco también la cuenta de cuál es el poder real, como pasa siempre en cualquier partido político. qué hacen los integrantes de un partido más allá de lo que diga la conducción. Porque también uno podría sacar la conclusión de que hoy el presidente del Comité Nacional quedó desairado en esa discusión. Porque los que tienen responsabilidad de gobierno le votaron a favor. Así es. Y internamente en oficialismo esta supuesta grieta que puede haber entre Milley y Villarreal. Bueno, a ver, primero, esa es una grieta de larga data, ¿no? Porque esa grieta empezó después de la primera vuelta. Villarreal quiso tener un perfil propio dentro de la campaña. Eso fue mal visto por Milley, obviamente. Después trascendió una conversación entre Macri y Villarreal frente a un posible escenario de crisis. Macri, que es astuto, digamos, obviamente movió pieza ya en ese momento. Eso hizo que Milley no le otorgara ningún funcionario, por lo menos a nivel ministerial, a Villarreal como se esperaba para que quedara relegada en el Congreso. Algo parecía que se había arreglado o mejorado la relación cuando Villarreal logró el control del administrativo del Senado. y influyó sobre el nombramiento del presidente del bloque de senadores nacionales de la libertad avanza. Pero bueno, a ver, digo, todo el mundo acá, en la lógica de la política, explota su pequeña baldosa de poder como puede en función de sus intereses. Villarreal quiere tener una aspiración política más allá de cómo le vaya a Milley en la presidencia. Entonces, desde ese punto de vista, digo, el que alguna vez se puede cobrar una deuda se la va a cobrar. Me parece que Villarreal hoy se cobró una deuda. Y frente a este panorama, sobre todo los que, por ejemplo, votaron en oficialismo, que también estaban, de alguna forma, cansados de escuchar un discurso, que hoy incluso se repitió, como hay algunos que parecen paracaidistas chechenos que ahora recién atreven a que no hubiesen tenido ninguna responsabilidad en los últimos 30 años. Pero, cuando la opinión pública comienza a digerir esto, ¿qué puede pasar? A ver, primero, creo que es más cuestión de la política, hasta que la opinión pública termine de entender qué es lo que pasó en el tiempo. De todas maneras, convengamos que un gobierno que recién inicia, ya se tiene una confrontación entre el vicepresidente y la vicepresidenta, y no es el mejor auspicio, porque la gente supuestamente votó a dos que estaban de acuerdo, que estaban de acuerdo. Para eso, digamos, teníamos a Alberto y a Cristina, que se peleaban seguido. El tema acá es, digo, el presidente, supongamos que uno pudiese evaluar incorrecta la actitud de la vicepresidenta. Quizá, no sé si lo podía evitar la sesión, porque hay que ver bien el reglamento. Pero más allá de eso, a la corta o a la larga, yo voto un presidente o una presidenta para quejarse el poder, para cambiar lo que hay que cambiar. Ahora, si no tiene el poder, digo, de todas, estando temprano eso en la opinión pública termina teniendo un impacto negativo. yo no quisiera, obviamente, incluso por su condición, no solamente lo dice en argentino, sino que hoy en día es nada más y nada menos que el presidente de la sesión internacional de constructores políticos, hacer brevemente un marco internacional. Estamos en el conflicto del Medio Oriente pendiente. Ucrania que parece día a día a veces recrudecer la guerra Suecia dentro de la OTAN, incluso algo que a lo mejor parece trivial, pero lo comentaba con un compañero mío de colegio que es doctor en física y que está realizado hace 30 años en Tucson, en Arizona, a propósito del lanzamiento del colecto hoy por su space ex estamos realmente totalmente descolgados del mundo, parece ser como milanos del ombligo, las cosas trascendentes pasan por otro lado, Juan Carlos me decía que ya se está pensando en explotar los minerales de los aerolitos y nosotros estamos aquí y todavía tapados por, lo voy a decir en términos suaves, tapados por el barro literalmente en una inundación en todos los granos años, Carlos. Sí, totalmente, esto es muy difícil llevar, salir de una crisis y poner a la Argentina en el mundo y lograr una especie de gran consenso nacional con los distintos actores en este marco digamos de conflictividad política y de problemas de conducción, porque saquemos lo del Senado de costado el gobierno decide combatir la inflación autorizando importaciones y las empresas dicen se me está cayendo el consumo con lo cual no puedo competir y encima me abren las importaciones bueno es complejo digo uno tiene que sentar a los actores tiene que articular tiene que aceptar digamos de que hay cosas que no se pueden hacer de que hay cosas que hay que hacer la más lenta de lo que me gustaría en fin digamos que nuevamente no podemos decir otra vez sopa pero más o menos y sí totalmente así porque además está claro que más allá digamos de las intenciones del kirchnerismo de hacerle morder el polvo al oficialismo todo lo que uno quiera pero la verdad es que todo esto se hubiera evitado mandando una ley acotada de inicio y ahora tendría el gobierno algunas reformas aprobadas o en camino de aprobarse ahora no tiene nada inhabilidad falta de experiencia o soberbia bueno yo creo que las dos cosas falta de experiencia improvisación le falta para hacer estas reformas usted necesita un equipo político sólido más allá de los gobiernos digo Menem lo tuvo cuando son las reformas a su estilo en fin con muchas cosas discutibles digo pero había un pero era un era un gobierno digamos políticamente sólido este no no lo es no tiene los suficientes equipos y hay una dosis de soberbia de pensar que la gobernabilidad no es un tema que prácticamente que pueden gobernar sin congreso eso no eso no es así más allá de la buena voluntad que puedan tener eso así en Argentina con este sistema constitucional no funciona Carlos como es habitual le agradecemos muchísimo que se haya hecho ese rato en medio de lo que todavía continúa haciendo no solamente su tarea como consultor respecto a temas nacionales sino su carácter de titular de la sesión internacional de consultores políticos igualmente que tenga linda noche bueno ahí está el doctor Carlos Fara analista político e insisto titular de sesión internacional de consultores políticos ¿Qué es lo que